Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno. Con una alergia rara, pero soy yo, ¿eh? No no vayas a pensar que no. Eh hoy esta tarde es martes dieciocho de abril de dos mil diecisiete le damos las gracias a Claudia Arias y a Giovanni Navarro por hacer posible la transmisión de este programa y vamos a estar platicando contigo que que sé que nos estás escuchando sobre educación sexual, sobre la importancia de la educación sexual, porque no es solamente una educación ni en ni solo en valores, ni solo en eh la parte biomédica, la parte biológica, la parte de eh embarazos adolescentes o de infecciones de transmisión sexual. Quiero quiero decirte todo lo que significa una educación sexual y sobre todo en este momento donde bueno pues eh la Secretaría de Educación Pública, un, un, las escuelas están preocupadas, los maestros y muchos padres de familia también porque eh bueno pues tener una educación sexual puede ser la base en nuestros hijos para una vida más plena, segura, madura, donde ejerzan sus derechos humanos, pero también respeten los derechos de los demás, donde se pueda tener una eh un desarrollo del potencial humano impresionante, porque tener educación sexual nos hace libres, tener educación sexual nos hace más conscientes, qué quieres de la vida, eh, qué, qué posibilidades tienen los jóvenes en este momento para hacer muchas cosas. A veces me los encuentro y y me dicen que el mundo está mal, que México está mal, que no hay trabajo, que para qué estudian, que es una farsa ir a la universidad porque finalmente con un título ganan menos que si no hubieran estudiado cuando tienen suerte, pero eh, toda esta parte que que estábamos viendo con Sofo la semana pasada y que estuvimos viendo con Ale ayer, pues tiene una base muy importante en esta nueva relación de mí conmigo, más que con el otro, más que con la otra, más que la educación que hemos recibido en casa, pero siempre, siempre mamá y papá unidos nos pueden dar muchas, muchas posibilidades de desarrollo o también eh, en las familias monoparentales, pues el que está a cargo, aunque tenga eh, ahora sí como una gran responsabilidad porque de repente se siente solo para el, para la crianza, se siente solo para proveer lo que se necesita, pues en ese sentido también tenemos que hacer como muy responsables a nuestros hijos y que sepan exactamente para qué están aquí, esta pregunta de para qué estoy aquí en este mundo, en este México, en este momento de la historia en Jalisco o en Guadalajara, tiene que ser una pregunta que se conteste desde el corazón, no desde el cerebro, para qué estoy aquí, qué es lo que quiero hacer con mi vida, yo les digo a los jóvenes cuando hablo con ellos, a los adolescentes, ustedes son ciudadanos del mundo y no miento, pueden hacer lo que quieran y no miento, a veces tienen las posibilidades muy limitadas porque piensan que o que no tienen muchos recursos o que su escuela no es tan buena, pero son funciones del ego de siempre estarle echando la culpa al otro, a la escuela, al gobierno, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mi comunidad, pero en el momento que estos chavos, aunque no tengan muchas opciones de vida, que se perciban, pues porque si las tienen, toman para sí la vida y entonces no dejan que la vida los viva, sino al contrario, se plantan y pueden tener la posibilidad de vivir la vida, en ese momento las cosas empiezan a cambiar y entonces su entorno empieza a ser distinto y empiezan a percibir otras cosas. Tienen muchas posibilidades de crear, de hacer, de decidir, de funcionar aquí o en otro país, o sea, no hay límites, no hay límites en este momento. Las comunicaciones nos acercan al otro lado del mundo y hay que aprovechar toda esa parte de comunicaciones. Cualquier chavo junta un poquito de dinero y puede tener un amigo en Madrid, que lo acepte un tiempo y entonces esa experiencia, esa vivencia de estar allá un tiempo, seis meses, un mes, etcétera, se convierte en una experiencia de vida mucho más rica que a veces la escuela. Con eso no quiero decir que se deje, no, hay que hacer todo lo posible porque nuestros chavos salgan de la escuela con el título. Más o menos sabes cuántos de los niños, de cada 100 niños que entran a la primaria. ¿Cuántos de esos consiguen el título? Alrededor de ocho, nada más. Entonces, ¿qué pasa con el resto, con los 92? Pues se van quedando en el camino. Eso es educación sexual. Hacer, como te diré, todo lo que esté a mi alrededor por estar bien conmigo, teniendo encuentros cercanos conmigo misma, conmigo mismo y decidiendo qué vida quiero llevar. Las metas en la vida se trabajan desde la educación sexual. ¿Cómo puede coartar una jovencita muy pronto su vida y sus metas? Por ejemplo, teniendo un embarazo a los 11 años, a los 12, hemos hablado mucho del embarazo adolescente, pues claro que se le va a coartar la vida. ¿Por qué? Pues porque si deja el crío y se dedica a estudiar, se va a sentir culpable. Si deja la escuela y se dedica al crío, se va a sentir culpable. Va a tener muchos atores en la vida porque no tiene la preparación suficiente y ese bebé tampoco va a ser como muy feliz porque no tiene un ambiente de desarrollo apropiado, porque tiene una gran confusión de roles en su casa, porque su abuela es su madre y su hermana es, digo, y su madre es su hermana y entonces todas estas posibilidades limitan a la chica y limitan también al bebé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dar educación sexual. Vamos a hablar de todas esas posibilidades sociales que nos da la educación sexual y el cuidado del cuerpo. No le cambies, en un momentito regresamos. Ya estamos de nuevo contigo, estás en tu programa Más de Uno, soy Carlota Tello y bueno, esta tarde me complace mucho que Azucena Leal me acompaña. ¿Cómo estás, Azu? Muy bien, gracias. O sea, pues aquí regresando un rato contigo, ¿verdad? Regresando, un ratito. Pues sí, porque tú y yo empezamos este programa hace casi dos años. Sí. Y bueno, pues es la última semana de más de uno, ¿no? Así es. Es la última semana que estamos aquí en el programa y me da mucho gusto compartir esta tarde contigo, Azu. A mí también, la verdad, fue una experiencia que que incursionamos juntas. Me acuerdo cuando llegaste, me dices, ¿qué hago? Aceptan, aceptan. Yo, sí, 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 vamos, o sea, así se puede. Pero bueno, o sea, me da mucho gusto. Sí se pudo. Sí se pudo. Es un buen rato. Y pues la verdad, pues, muchas felicidades que. Muchas gracias. La radio permitió el poder estar aquí un rato juntas. Sí. Ya después tú con varios invitados y que la gente pudiera obtener alguna información científica, social, psicológica, que finalmente conlleva a este tema del día de hoy, ¿no? Claro. Es la salud. Que es la salud sexual. Sí, y que finalmente, como tú lo decías en el espacio anterior, la salud sexual no es coito, pero tampoco es fisiología, ¿sí? Es un conjunto de cosas que te llevan a un crecimiento como ser humano. Sí. Y que si viéramos nosotros la salud sexual desde el momento en que la mujer se embaraza y que termina cuando el mundo nos despide, o sea, cuando nos morimos, entonces entenderíamos que no es un ratito, no es la adolescencia, no es la adultez, no es la primera menarca o menstruación, o sea, no es un momento, es toda la vida. Es toda la vida. Yo a veces en conferencias me he atrevido a decirles, la educación sexual es tan importante que va a marcar la diferencia entre un México que continúe toda la vida en proceso de desarrollo a un México desarrollado. Y entonces la gente abre como los ojos, ¿no? Como platos porque dicen, está loca, pues ¿cómo la educación sexual puede hacer una cosa de esas? Pues yo le apuesto a su, porque cuando lo empezamos a desmenuzar, vemos que alguien que tiene educación sexual se empodera. Entonces, si se empodera, decide. Y si decide, va a tener metas en la vida y va a hacer cosas para llegar a esas metas. No va a ser un borreguito fácil de convencer de la multitud, ¿no? Sino que... Ajá, dilo, dilo. Y es que efectivamente, ¿cuánta gente nos encontramos en muchas ocasiones que piensa que lograr la salud sexual es cuidarse de vez en cuando? Ajá, ¿sí? Claro. O sea, o tan sencillo, llegas a determinada edad y cuántos hombres hasta la fecha se están haciendo el examen prostático, cuando es un examen tan sencillo actualmente. Claro. O sea, con un piquetito en el dedo, o sea, ya, bueno, si sale algo más, efectivamente hay que hacer un examen más profundidad, pero ¿qué no es lo mismo lo que pasa con las chicas? O sea, ¿cuántas se hacen una mamografía, una oscultación de su cuerpo? ¿Cuántas se observan, cómo son? Y esto viene, tú lo acabas de decir, desde la infancia. Desde la infancia. ¿Cuántos papás o mamás seguimos poniéndole apodos a nuestros genitales cuando deben de tener un hombre? Sí. Entonces, eso es educación sexual. Ajá. O sea, y parte, dijimos, desde el principio. Claro. Y educación sexual también es, si estamos mamá y papá juntos, quiere decir, nadie nos obligó a estar juntos, nadie nos obligó a casarnos. Si vamos a estar juntos, vamos a dar lo mejor de lo mejor para el otro, para la otra, ¿no? Porque si estamos ahí es por algo, tiene que haber un vínculo y que ese vínculo se haga, ¿cómo te diré? No se tiene que hablar, no se tienen que hacer cosas, se hace patente en la vida de los hijos. Fíjate que tengo unas alumnas de la universidad, que me encantó una chica que me dice, maestra, dices que nosotros empezó, empecé mi novio y yo. Empezamos por conocernos de base. Y yo le dije, pues, ¿qué es eso, verdad? Sí. Y entonces me dijo, nos empezamos por preguntar y al mandarnos mensajes, en lugar de decirnos, te quiero, me quieres, me gustas, te gusto, hacemos o dejamos de hacer, o hicimos en el día. Sino que empezaron con algo increíblemente más sencillo. Empezando por decir, ¿qué color te gusta? ¿Qué comida te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es el fin de semana? O sea, en familia, ¿con quién convives? ¿De qué platicas? Entonces, a mí me sorprendió porque te dices, y la maestra dice, increíble, pero nos conocimos muchísimo más que si hubiéramos estado todo el tiempo juntos. Claro. Porque precisamente basaron la información que se daban de algo que ya no hacemos actualmente, ¿no? Y tú lo acabas de decir, o sea, cuántas parejas, ¿sí? Dicen que lo único que no elegimos es precisamente a nuestra pareja, que es lo único que tenemos la fortuna de decir, si lo quiero, no lo quiero. Claro. Entonces, bueno, si partimos de ello, pues imagínate qué maravilloso que con esa persona podamos comentar y platicar de todo lo que queramos, ¿no? Claro. Sí, pero siempre y cuando tengan un buen vínculo, siempre y cuando tengan una comunicación abierta, ¿no? Que no, que no esté cerrado el canal de comunicación entre la pareja. ¿Qué sucede cuando la pareja sigue junta porque dice, ay, pues ni modo, ya tenemos hijos, pues aquí me quedó. ¿Qué hubo? Sí. ¿Qué pasa con los hijos, o sea? Bien frecuente, ¿no? A ti y a mí nos toca escuchar seguido esa frase en donde increíblemente escuchas a ellas quejándose de todas las conductas de él, es que él no habla, él no hace, él no pone, o sea, y luego lo oyes a él de manera independiente y lo oyes a él. Es que ella habla, dice, pone, etcétera, ¿no? O sea, entonces, qué simpático, se quejan de algo similar, ¿no? Porque él no puede hablar y ella tampoco puede hablar y al final ninguno de los dos puede expresar realmente lo que quiere y lo que piensa. Claro. Y pudo haber habido un amor muy grande al principio, pero se va muriendo porque la relación necesita tiempo, la relación necesita espacio, la relación necesita que los dos le pongan. Una relación de pareja no puede sobrevivir con que uno le ponga. Es que esa es la otra parte. Mucho, o sea, aquí sí tenemos que hablar de las mujeres a veces, ¿sí? ¿Cuántas a la hora que firman el papel piensan que ya? Ya lo hicieron. Ya lo hicieron en la vida, ¿no? Y entonces, pues ya no se arreglan, ya no se maquillan, ya no se ponen ese vestido o esa ropa que a él o a ella les gustaba. Y luego aparte, pues ya podemos entonces comer todo y entonces subir de peso sin ninguna forma. O sea, nos empezamos a descuidar. Sí. Y finalmente, cuando hablamos de identidad sexual, hablamos de esta parte en donde tú te volteas a ver al espejo y no importa la edad que tengas, te sigues diciendo, me gusta la persona que me gusta. Así es. ¿Qué tanto te gusta la persona que está enfrente cuando te miras al espejo? No importa cuántos años de casada tengas o no, o si eres muy jovencita, ¿qué tanto te gustas? Eso es educación sexual. Podernos aceptar, podernos amar, todo, todo lo que se pueda, ¿sí? Podernos perdonar también todos los días. Hay que hacer el ejercicio. Me amo y me perdono todos los días, porque luego la regamos, pues sí, pues no somos santos, ¿no? Entonces, este, me amo y me perdono. A veces, hablando del perdón, es muy fácil perdonar al otro, pero es muy difícil perdonarnos a nosotros mismos. Y si no hay ese perdón a mí misma, tampoco hay amor. Entonces, me voy deteriorando. Y lo que decías es muy importante, toda la parte física es muy importante conservarla, para sentirme yo bien, ¿sí? Para sentirme atractiva, para sentirme valiosa, para, me tengo que cuidar, pero qué tanto también tengo que cuidar, pues, mi parte, este, emocional, espiritual, este, cómo te diré, mental, de seguir estudiando, de ir a cursos. Todos los papás y mamás deberían de ir a cursos de educación sexual, porque aparte de que nos divertimos muchísimo, tú lo sabes, desde que tenemos, me conozco, me quiero y me cuido, que hemos compartido juntas durante tantos años, porque déjenme decirles que Azucena y yo somos amigas desde hace unos 25, 26, ¿sabes? Algunos, algunos ayeres. Desde que íbamos en el kinder, más o menos, ¿no? Entonces, este, pues sí, tenemos como 25 o más años de ser amigas, que hemos compartido muchas cosas, y de verdad, todos los cursos que damos de educación sexual, los papás se divierten muchísimo, que fueron cursos hechos para adolescentes, pero se los damos idénticos al papá y a la mamá. Hay un montón de información que les damos que no sabían, o que sospechaban, pero no tenían la certeza. Hay muchos mitos que se van a la basura, ahí, que salen renovados, más libres, para vivir su relación de pareja y su relación sexual mejor, y salen con una información muy valiosa, y con, ¿cómo les diré? Como, como tallereamos, como no, no solo es conferencia, sino también taller, pues con más habilidades, con más habilidades para poder hablar con los hijos y las hijas de estos temas, con más habilidades, con mucho amor, con mucho afecto, con ganas de conservar esa familia unida, entonces se dan un montón de procesos interesantísimos alrededor de la pareja que va a un curso de educación sexual, ¿cierto? Así es, o sea, de hecho es algo de lo que normalmente más insistimos, ¿no? En que no sea curso de pura teoría, ¿sí? Sino el contrario, que sean más prácticos, porque finalmente el conocimiento ahí lo tienen. Claro. Lo único que hay que hacer es recordarlo, traerlo y ponerle nombre, ¿sí? Que esto es lo más importante. Sí, yo creo que algo de lo que partimos es que son papás y mamás y no estamos hablando de que tengan o no una profesión, y son adolescentes y tampoco estamos hablando de que tengan un nivel académico en específico. No, o sea, yo creo que es esta parte en donde me formo como ser humano, y que me doy cuenta que valgo con todo lo que soy. Claro. ¿Sí? Que soy tan grande, ¿sí? Que increíblemente Dios me hizo único en este planeta, ¿sí? Porque finalmente ese óvulo y ese espermatozoide fueron únicos. Si el óvulo, pues ahí estaba, pero los espermatozoides eran más de un millón en cada. Nuevitos. Sí, acabamos de un más de un millón en cada en cada acción. Entonces, el haber sido ese 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 ganador, pues es increíble. Es increíble. Nos vamos a un mensajito y regresamos. La doctora Carlota Tello Vaca es especialista en educación sexual y directora de la asociación Tejiendo Redes. ¿Quieres agendar una cita? Llama al teléfono treinta y uno veinticinco veintidós ochenta y seis o entra a la página. Triple W punto tejiendo redes punto org punto MX. Ya estamos de nuevo contigo y bueno, comentábamos ahorita, Azu y yo en el corte, que lo que nos distingue precisamente de los animalitos, de cualquier animal, no es la inteligencia, no es la memoria, no son los afectos. ¿A poco no te mueve muchísimo la cola el perro cuando llegas a tu casa? Pues a poner feliz de que ya llegaste, es más, te hace más fiesta que los hijos. El perro te ama, siente afecto, ¿sí? Siente cuando tú estás triste. ¿Cuántas veces? Yo tuve una paciente que una vez, gracias a su perrita, se salvó de suicidarse, ¿sabes? La perrita se puso como loca y ella ya tenía todo y ya estaba decidida y se puso como loca y la abrazaba y le brincaba encima y no la dejó y bueno, finalmente ella entendió lo que la perrita le estaba compartiendo y lo pensó más, ¿no? Y dijo, no, pues no, no, no vale la pena y empezó a reflexionar muchas cosas. Entonces, sí, los animales nos siguen, son afectivos, son este, son emocionantes, son inteligentes, ¿no? Mi Mila, Mila era muy inteligente, está en el cielo de los perros ya, pero era muy inteligente y entonces muchas veces hemos preguntado, ¿qué es lo que nos distingue de los animales? Y a mí me parece y gracias a todas las enseñanzas de nuestro buen amigo, este, nuestro filósofo que ha estado aquí en el programa también, él nos enseñó en muchas puestas en común que nos distingue la libertad y la voluntad. Sí, claro. Porque los perros no saben que son libres, no saben, no saben lo que es la libertad, pero tampoco saben lo que es la voluntad, ¿no? Nosotros podemos ser libres para comer lo que querramos, no comemos para nutrirnos, comemos porque nos gusta comer, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si a ti te gusta mucho un vaso de café con leche y un pan? Y eso te damos toda tu vida. Pues no, pues al tercer día te vomitas. Sí, pues. Sí. Yo les pregunto, ¿quién quiere su platillo favorito durante 15 días, todos los días, tres veces al día, ¿no? Tres veces al día, entonces, y en cambio el perro no es, no es 15 días, es toda su vida. O sea, le cambias de croquetas y ya no los quiere. Tienen que ser las mismas croquetas toda su vida, no tiene voluntad para decidir qué le gusta y que no le gusta. Está ahí contigo y tiene conocimiento y sabe cosas, pero no sabe que sabe. Y el perro como cualquier, como muchos animales, ¿no? Como muchos otros animales. Digo, pues, podemos poner el ejemplo del elefante, ¿no? Exacto. Sí. O sea, de chiquito, efectivamente, la cadena no le permitió moverse, pero a eterno tiempo y yo creo que si muchos de los que nos están escuchando saben que el clavo al que está atado ese elefante, con que únicamente intentara subirlo, se daría cuenta que es libre. Claro. Y cuántos de nosotros, como seres humanos, efectivamente estamos igual que el elefante, que estamos atados a algo y que no nos permitimos esa libertad. Exacto. Y que no nos damos cuenta que a veces lo único que necesitamos es subir esa patita y podernos dar cuenta que podemos caminar por la vida. Y que caminar por la vida, efectivamente, para el elefante sería difícil volver a incursionar y encontrar en dónde y hacia dónde ir. Claro. Para nosotros también. También. Pero el punto es, ¿quiero salir adelante o me quiero quedar ahí? Claro. La vida. O sea, quiero detenerme. Claro. Es lo que llamamos zona de confort. Es que no se quiere mover y está en la víctima y en la zona de confort, ¿no? Es lo que generalmente lo llamamos así. Lo que sí, sí es cierto, pero yo también abonaría a pensar un poquito que cuántas veces ni siquiera nos damos cuenta o nos queremos dar cuenta que quizás hay algo que también nos lo está impidiendo, algo en la parte emocional. Sí, claro. Y que entonces ocupo de algún tipo de atención, de algún tipo de orientación, o más allá del permitirme darme cuenta que puedo tener gente que quizás me quiere apoyar o me quiere orientar y que yo ni siquiera me lo permito. ¿Cuánto? O sea, digo, y aquí yo tengo que recordar, este, estamos en la parte de los recuerdos. Sí. Y tú te acordarás que yo pertenecía a una institución pública, para no decir cuál. Ajá. Este, y que bueno, de repente me dijeron, pues que Dios te acompañe, ¿verdad? Y hasta hoy se terminó el contrato después de veintitantos años de ser, de servir a una institución. Ajá. Pero aún así, o sea, yo me acuerdo que, bueno, corrí y lloré, ¿verdad? Carlota. Sí. 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 Y a los pocos meses se va mi mamá, o sea, y bueno, se me juntó uno con el otro, y yo tengo que decir que, que si algo me ayudó fue eso, el tener gente cercana que me dijera, ey, 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 o sea, está, está bien, o sea, te está doliendo, pero no puedes dejarte morir, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que abonar como seres humanos, que el dolor puede ser increíblemente grande, pero es más, la fuerza que podemos tener, sí, quiero salir. Y déjame decirte una cosa bien importante, la amistad, la verdadera amistad, tiene que ver con un proceso de educación sexual. Claro. ¿Por qué? Pues porque las mujeres, cuando no tenemos educación sexual, estamos como expensas de una cultura machista, patriarcal, que nos obliga a ser enemigas, que nos obliga siempre a estar una en contra de la otra, meternos el pie, a no ser cercanas. Esa es la cultura machista, por eso hemos dicho tanto que la cultura machista nos afecta mucho a las mujeres y también a los hombres. Exactamente lo que te iba a decir. Sí. ¿Cuál es la ventaja que a veces encuentro que a veces los hombres, cuando menos, no sé por qué, pero por clan, como que suelen unirse más. Sí. Sí. Y apoyarse de una manera más, de una manera más, más fuerte. Y que a nosotros culturalmente nos enseñan a competir entre mujeres. O sea, y que ojalá que todas las que nos están escuchando nos demos cuenta que no debe de haber competencia ni entre los hombres ni entre las mujeres. Finalmente estamos hablando aquí de un programa de educación sexual y la educación tiene que ver con esta parte de soy hombre o soy mujer. Sí. Indistintamente soy ser humano. Soy ser humano. Y que eso es como ser humano te quiero y somos mujeres y somos amigas y estamos ahí la una para la otra y nos lo hemos demostrado muchas veces, pero hasta los refranes nos nos aplican pues desde la cultura patriarcal, mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Ajá. Ay, qué fuerte, te refran tan horrible. Sí, la que va manejando seguramente tiene que ser vieja, ¿verdad? O sea, entonces, pues bueno. Sí, todo, toda esta parte de señalar que las mujeres no pueden, no saben, no son suficientemente competentes, son más emocionales que los otros, etcétera. Toda esta parte tiene que ver con esta educación sexual por la parte de género. Y por la parte de la libertad, también las adicciones, ¿no? Las adicciones, porque en este momento de nuestra historia en Jalisco, pues conocemos muchos jóvenes que están encadenados a una adicción. No, no, no vamos a decir a cuál lo que sea, ¿sí? Hace ratito me decías la que sea, la adicción que sea. Y muchos de ellos inician su adicción por el tabaco. Y en este momento, bueno, sabemos que las compañías tabaqueleras han sacado una serie de tabacos alternativas para que los chavos, más chavos, empiecen a fumar. Hay una investigación muy interesante, ASU, del Instituto Nacional de Salud Pública de México, pues donde se analizan todas estas conductas y también todos los bichos y todos los microbios, todos los cánceres y todo. Pero en relación a la adicción, bueno, pues se está haciendo una investigación aquí en Guadalajara con más de 10 mil jóvenes de secundaria para ver cómo es que empiezan en estas adicciones. Y bueno, la mayoría empiezan con el tabaco. Sí, pero bueno, ahora ya ves que tenemos, dice que los cigarros que son puro humito, dice que bueno, al menos eso supone. Sí, claro, de sabores. De sabores y de colores y bueno, que tú a la hora que expiras, lo que supone que sacas es aire que dicen no, es que esto no es ningún tipo de contaminante, ni para mi organismo, ni para el exterior y bueno, en fin. Y es una mentira. Y claro, o sea, porque la sustancia que traen finalmente es tan o más adictiva que el tabaco mismo, porque finalmente mucha gente dice, es que te lo vas a quitar y con eso debe hacer poco a poco porque lo que trae de nicotina es mínimo. Finalmente, o sea, las investigaciones arrojan a eso, ¿no? Claro. Que ni es mínimo y producen más adicción. Claro. Y a mí lo que me preocupa mucho que tiene que ver con la sexualidad, porque el ser esclavo de algo tiene que ver con la sexualidad cien por ciento, es que estos chavos de secundaria, este, se la pasan diciendo que si fumas eso y tienes relaciones sexuales, uff, van a tener muchísimo placer. Ajá. Pues bueno, es una una muy buena venta, ¿no? Sí. Sí, pero tendremos que que pensar un poquito en dónde está. Y desde hace muchísimos años, yo recuerdo en foros y todo que es que hemos impartido, que se imparten. O sea, que finalmente los chicos tienen una gota de alcohol, un tabaco, y entonces ya son adultos. Sí. Y al ser adultos, entonces puedo tener relaciones sexuales, y lo dicen ellos y ellas. Aquí ya no hablamos de hombres o de mujeres, es una competencia. Así es. Sí, en donde tengo relaciones y sin protección, porque finalmente ni siquiera me doy cuenta con quién tuve relaciones, ¿sí? Y al otro día, o a las horas, en dónde aparecí. Claro. En qué lugar estoy. Pero esto, desafortunadamente, con los nuevos tipos de drogas y demás, te das cuenta que no solamente son los jóvenes, que encuentras ahora muchas personas que adultas, que piensan que podemos empezar a consumir algo y que no me va a producir una adicción porque ya soy adulto. Desafortunadamente, cada día encontramos más químicos, menos cosas naturales, y que si bien es cierto que yo no le apuesto a ninguna, pero dices, bueno, entre más natural fuera, pues cuando menos era, creo que menos la dependencia. Y ahorita, pues, tienen más dependencia estas cosas. Pero bueno, una cosa son las drogas y otra, también hablamos de adicciones y vienen todas las adicciones emocionales. Ajá, todas las adicciones emocionales también. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. No me cambies. Ya estamos de nuevo contigo en este último bloque y en esta última semana de más de uno, porque, bueno, pues ya se acaba esta programación y pues ya nos vamos. Este, hablábamos de las adicciones emocionales, Azu, que también son una limitante tremenda para los chavos, ¿no? Y entre menos, para todos, pero entre menos educación sexual tengas, pues más te vas a volver adicto a, a, y la vas a pasar mal, pues. Y es que, bueno, hablaríamos desde la adicción a la parte emocional. Yo pienso que me quieren, entonces doy todo. Sí. Sí. Sin darme cuenta en muchas ocasiones que lo primero que tengo que buscar es disfrutar de quien me quiera. Claro. Si alguien me quiere, es disfrutar a esa persona. Ajá. Y normalmente andamos buscando a quien querer. Ajá. No quien me quiera. Sí. En el momento en que me dé cuenta que soy tan importante, que merezco disfrutar de aquellos que me quieran. Ajá. Y dar, y darme la oportunidad de recibir. Hay una técnica muy sencilla en donde tú le dices a la persona, y se las invito a que, a que la practiquen y se van a dar cuenta cuántos son codependientes de los que tenemos enfrente. Ajá. Pregúntale al que está enfrente, ¿me permite darte un abrazo? Ajá. Y te vas a dar cuenta que si es codependiente, rapidito te va a abrazar. Ajá. Y no se va a permitir dar un abrazo. Entonces, ¿cuántas veces nos permitimos darnos, recibir un abrazo? Recibir un abrazo. Sí. Entonces, bueno, en esta parte creo que es fundamental el, el permitirnos recibir, el permitirnos disfrutar del amor. Y ahí hablamos de esto que estamos diciendo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo estoy, estoy enfocado en un concepto que es, sí, dar? Ajá. Entonces, me ha, me, me aviento, me expongo a tener relaciones sin protección. Sí. Sí, a amar a alguien que no me quiere y me maltrate. Ajá. Indistintamente quien sea. Y que entonces pueda humillarme tanto que me haga pedacitos. Claro. Sí. O sea, entonces, bueno, creo que aquí es fundamental el empezar por darme cuenta mujer, hombre, mujer que nos estás escuchando, niño, niña, adolescente, que nos estás escuchando, si alguien te está maltratando, o sea, obviamente no es alguien que te quiere. Ajá. Claro. Sí. Permítete y acepta que te digan que te aman. Permítete recibir ese abrazo, ese beso. Y y acéptalo con gusto, Adi. Qué emoción. Me descuesto y merezco más. Claro. Y la codependencia viene desde el momento que no nos sentimos merecedores y que tenemos que estar ahí pegados a algo, aunque me haga daño, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, esta parte, bueno, fue muy manoseado el término de codependencia, pero finalmente, este, esta soledad que se que se supone que no es que no lo dejo porque entonces me voy a sentir muy sola. O porque me va a quitar la vida si se va. Sí. Sí. Imagínate. Entonces, pues yo creo que es precisamente dar de cuenta de que si esa persona se va, primero es, no es no es la persona que más mereces. Claro. Sí. O sea, este, que debe de haber alguien que realmente te ame y te acepte como eres, con todas las cualidades que tienes. Sí. Que todos tenemos defectos. Sí, claro. Digo, no creo que encontremos a alguien perfecto y aparte sería bastante aburrido. Sí, pero entonces sí, o sea, entonces yo creo que tendríamos que abonarle a eso, al darme la oportunidad de sentirme querido y abrazado. Claro. Es muy bonito lo que dices. Yo creo que eso también tendríamos que trabajarlo con los hijos y las hijas, ¿no? El abrazo en la adolescencia es fundamental. Fundamental. El abrazo de papá a su hija adolescente. Ese abrazo la va a conservar fuerte toda su vida y la va a conservar sabia en las relaciones que va a tener de ahí en adelante. Sabio, sabio, ¿no? Sí, claro. Sí, y aquí yo le abonaría mucho, ojo con los papás, las mamás, que no permiten que el otro o la otra vea a sus hijos y que se los quita. Ah, sí. Sí. Y que es un tema que abordamos en algún momento, ¿te acordás? O sea, porque tiene que ver con esto, o sea, un hijo necesita de papá y de mamá, ¿sí? O sea, y el ser egoísta, porque ser egoísta, el no permitir que disfrutes a tu padre y a tu madre, está hablando más que del niño o de la niña, está hablando de ti, ¿sí? Y que desafortunadamente sabemos que las leyes están demasiado trazadas en Jalisco, pero que yo espero que algún día realmente sean leyes que abonen al desarrollo, al crecimiento del ser humano. Sí, que tengan como prioridad los niños también, porque luego las prioridades son por otro lado, ¿no? Este, cuando hay un divorcio, por ejemplo, que ya es ineludible, que ya, este, pues se agotaron todos los recursos y se tienen que separar, yo creo que es una buena manera de seguir siendo mamá y papá. Así es. Que es un reto, sí, es un reto, pero el problema era de la pareja, no con los hijos. Los hijos ahí están y no hay ex mamá ni ex papá. Ajá. Si hay ex marido, ¿no? Así es. O ex esposa. Ajá, pero no hay ex mamá y ex papá. Tienen todos los derechos y todas las posibilidades de continuar cerca de sus hijos para este desarrollo del que hablabas. Fíjate que yo aquí, ojalá y daré mi mensaje de equidad, este, en donde yo votaría porque existiera, así como existe aquí, veo muy claro, radio mujer, existiera radio hombre. Ándale, salió padre. O radio hombre y mujer, o radio ser humano. O radio ser humano. Para que habláramos de esta equidad y que igualmente, así como existe el Instituto de las Mujeres, existieran los institutos de los hombres. Sí. O sea, que en ese momento vamos a hablar de equidad, porque en este nuevo concepto le estamos abonando a las mujeres, pero estamos dejando muy de lado a los hombres. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, o sea, yo sí le abonaría esta parte de la supuesta equidad. Sí. Y a lo mejor, yo, yo también he pensado a veces, ojalá y no necesitáramos institutos de las mujeres. Claro. Entonces, eso quiere decir que ya habríamos dado el paso hacia la verdadera igualdad, hacia la igualdad sustantiva, en donde de verdad, de verdad, primero somos seres humanos, primero somos personas, y luego somos hombre o mujer, pero es exactamente igual, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que tengo enfrente de mí es una persona, y con todos sus derechos, con todas sus obligaciones, con todas sus responsabilidades, con todo, todo lo que tiene que dar en el mundo, porque creo que nadie está de gratis aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ojalá. Este, es, hay una secretaría de, de género, hay una secretaría de igualdad de género, algo así. No sé. Fíjate que ahora sí, no, no sé, ya inventaron una nueva. Una, no, ya tiene tiempo, ya tiene mucho tiempo en México, que es una secretaría federal, que también rige algunas cosas. Pues, el día que de verdad no haya necesidad. De esa secretaría. Entonces, quiere decir que ya dimos el paso. Claro, claro. Estaría padrísimo. Entonces, pues, sí, en la educación sexual tiene que ver con todo esto que hemos hablado, tiene que ver con tu libertad, tiene que ver con tu voluntad, tiene que ver con las relaciones dentro de la familia, tiene que ver con evitar las relaciones de violencia y de maltrato que estabas tú diciendo. Este, todo lo que hemos dicho es educación sexual y creo que no lo acabamos, no agotamos el tema, lo que se agotó es el tiempo. Sí. Entonces, como siempre, nos come el tiempo, pero hay una gran, gran posibilidad de que tu mamá, tu papá, tu adolescente, puedas hacer más caso a este llamado acerca de educación sexual para todos, para todas y todos, porque mamá y papá merecen también saber un poco más, saberse parte de una pareja, saberse deseantes, ¿no? Y seguir viviendo su sexualidad como desde el principio, ¿no? Así es. Con mucho entusiasmo, con mucho amor, con mucha motivación, siendo el uno para la otra y la otra para el uno, en esta relación que se me antoja, que puede ser una relación de muchos años, muy linda, ¿sí? Con sus vaivenes, con su, ahora te quiero horcar, se lo pueden decir, pero al otro día seguramente lo vas a amar, ¿no? Y yo, en este último espacio, ratito que tenemos, quiero agradecer a Radio Mujer habernos permitido estar aquí en su, en su, en su espacio, y habernos permitido también acercar aquí a nuestras familias, porque en algún momento, tú trajiste a tus hijos, a tus hijas, yo traje a tu hijo, creo, en algún momento, a mí me tocó traer alguna de mis sobrinas, entonces, pues eso también, agradecerles en habernos permitido que también ellos vivieran la experiencia. Claro. De estar en el radio. Y que todos nuestros radioescuchas sepan que seguimos vivas en otro espacio y en otro lugar, pero que sigamos vivas, seguimos aquí, ¿verdad? Seguimos vivas y seguimos trabajando en lo mismo, en este tema apasionante que es la sexualidad humana. Este, es un tema que hemos compartido también a Susana y yo desde que empezamos a ser amigas hace muchos años y continuamos con lo mismo. Yo creo que sí, hay que agradecer mucho porque han sido unos programas muy lindos, yo he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo de cada uno de los invitados que tenemos acá, ha sido un privilegio estar en el lado de, ahora a mí me toca entrevistar a los otros, cuando muchas, muchas veces era yo la entrevistada, ¿no? Así es. Entonces, fue muy, muy lindo dar todo este giro y bueno, pues esta semana nos seguiremos despidiendo. Asu, si alguna persona quisiera ir contigo a consulta, este, si quisiera saber más de ti, ¿a dónde te puede llamar? Muchísimas gracias. Bueno, este, nos pueden, me pueden encontrar en el celular 333-822-5455, se los repito, 333-822-5455 o en la página Grupo Amani, ¿sí? Ahí nos van a encontrar también, ¿sí? Que es una nueva empresa de capacitación. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, pues no me queda más que agradecerte a Su, que hayas este, compartido conmigo este, este programa, esta última semana, porque contigo empecé y bueno, es muy importante para mí también, este, despedirme de este espacio también contigo. Entonces, muchas gracias a ti que estuviste del otro lado del micrófono escuchándonos y mañana en punto de las 7, aquí estamos con un nuevo programa. Vamos a seguir hablando de esta parte de la alienación parental que tiene que ver con lo que Asu decía de los padres que se separan y que luego también separan a los hijos de papá o de mamá. Que tengas muy buenas noches, gracias Asu. Buenas noches.